...el colectivo de mujeres que hoy me he sentado, que todos son mujeres, y a una persona muy especial que tengo en casa. No digo más. Bueno, pues nada. ¡Ales Casa de Moon! ¡Ales Casa de Moon! ¡Ales Casa de Moon! Soy sincero, siempre estoy perdido en el cielo, y aunque escribo porque tengo tanto miedo de olvidar, todo lo que yo siento, ya me ves. Yo creo que puedo ser tu mitad, tu traje a medida, pero déjame entrar, pero déjame entrar, porque yo me quedo en tu vida. ¡Vámonos! Así que quiero cambiar tus miedos por bolas de caramelo, eso no va dinero. Y si tú caes, yo caigo. Y jugamos algo a medias desde el suelo. Que no me importa ser tan pobre si te tengo, soy el más rico de la tierra en sentimientos. Escucha bien lo que digo. ¡Cantáis conmigo! Dice... Dice... Que no me importa ser tan pobre si te tengo, soy el más rico de la tierra en sentimientos. Y escucha bien lo que digo, que se apague, que se apague el mundo contigo. ¡Bravo! ¡Muchas gracias por esto! ¡Gracias, muchas gracias! Alex Casademún. Alex Casademún. Pero bueno... Esto tienes que meterlo como single, como canción estrella de la bomba. Bonita, ¿no? Bueno, que me he puesto tonto yo y todo. Es muy rico, ¿no? Bueno, todo el mundo emocionado que... Bueno, esto va a ser un exitazo. Si necesitas de verdad... Yo estoy acá. ...productor, lo que sea, que estoy yo para echarte una mano porque... Muy bien. ¡Ay, qué arte! Alex Casademún, que además de cantar, afortunadamente, le tenemos en nuestro corrillo matutino. Nosotros nos ponemos serios. Muy serios, es verdad. Sí, vamos a la actualidad. Están pasando muchas cosas tristes que nos avanza Maxing Huerta.